No me he despedido en mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ay, si hablar el río Bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Paisanos, estamos iniciando este segundo video En la comunidad de Cazahuates Ya la comitiva que ustedes observan Ya los conocen porque ya nos presentamos En el primer video Ya los presentamos Entonces les doy una vez más la bienvenida Estamos en la iglesia Estamos en la iglesia de Cazahuates En honor a la Virgen de los Dolores Que el festejo es el sexto viernes De cual es muy buena parte de la historia Que ustedes ya vieron en el primer video Ahora, antes de iniciar este segundo recorrido Que vamos a ir al centro de salud Quisiera, los que están presentes Comentáramos algo más que nos falta decir De la iglesia Porque realmente sé que nos llevaría muchas horas Pero entiendo que todo se ha hecho A base de cooperación A base de voluntad A base de apoyo Porque la iglesia realmente luce excelente Luce en buenas condiciones Y la gente que viene aquí a orar Seguramente pues es agradable su presencia Sí, pues fíjate que en realidad Sí, sí es cierto lo que tú dices Porque todo se ha hecho a base de esfuerzo A base de cooperaciones y todo Por ejemplo, pues el atrio Que ya lo mencionó el compañero Enrique Como se fue haciendo Y todo lo que hay Lo que ves Los escalones pues no los hemos arreglado Porque también resulta medio peligroso A veces para la gente Necesitamos hacerle otro tipo de arreglos Con antiderrapantes Para que no se vaya a caer la gente Pero en realidad sí Aquí hay mucho Por ejemplo, muchas donaciones Muchas donaciones Casi regularmente Anteriormente Lo que se fue haciendo Hubo muchas donaciones Y ahora después pues Ya es la cooperación O sea, las festividades Pues se hacen por cooperación De los ciudadanos Que todos No todos cooperamos Igual, pero Pero los que ya sabemos Los que hemos participado Y sabemos los gastos que se llevan Pues esos somos de los primeros Que estamos con las cooperaciones Pero sí, en realidad Toda la gente coopera Qué bueno Apoyo de las personas Si gusta iniciamos el recorrido Hacia el centro de salud Y vamos platicando Sobre la marcha Algo que nos haya faltado Aquí comisario De la iglesia Y este Pues ya en las imágenes La gente lo puede Lo puede apreciar Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ya es gente que llega a misa La misa va a ser En unos minutos más Todos los domingos Hay misa a las A las once A las once A las once Muy bien Ustedes les corresponde La parroquia De Guadalupe 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 No, no es Santa Pris Que es Guadalupe Es Guadalupe Muy bien Es la parte religiosa Vamos a incorporarnos A la calle 16 de septiembre ¿Va? Así es Seguimos con la 16 de septiembre Muy bien Agarramos hacia abajo 16 de septiembre Hacia el sauce Vamos a visitar El centro de salud ¿Va? El centro de salud ¿Desde cuándo Casahuates cuenta Con un centro de salud? Y seguramente ustedes saben Algo de la historia De Pues me imagino que Me imagino que Para el centro de salud Se requiere Pues el trámite El edificio Y luego creo que hay Un Una Este El terreno Y todo eso Pues más o menos Yo me imagino que Por fechas no podemos decirlo Pero Si ya de andar ahí Por unos 25 años También Que cuentan ya con centro de salud Este Este No había Porque no 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 Este Pues el gobierno Siempre te pide el terreno ¿No? Precisamente por eso Y ahí a donde se instaló Ahorita vamos a llegar Este Era un Este Él ya no viene ¿Va? Como un venero Como un venero De Este De De agua Que había Había unos pocitos Ajá Había unos pocitos Y de ahí Este Nos abastecíamos De esos pocitos La mayoría de la gente Y Y bajaba Un arroyo Porque había Un venero De agua arriba Y ahí lavaba La gente Se hizo un Estanque Y de ahí Lavaba Pero Después Este Como que Este Empezaron a Jalarse el agua De la parte De abajo O sea Escarbaron Como en ese tiempo Este Se empezó a escasear El agua Y hubo algunos Listos Que empezaron A retajar Por debajo Y se jalaron Con el agua Izquierda o derecha Ahí Para la izquierda Izquierda Sí Entonces Este Pues Así es Como Como este Se empezó A tramitar Esto Y ya que Ya que había El terreno Y que Y que se trató Pues de que Se construyera Este Pues Alguna gente Que Que colindaba Ahí Como Como es Juan García Vaya Este Colindaba Ahí También También Donó Un pedazo De terreno Ahí Para que Se hiciera Y del Otro Lado También Donaron Era Una Laderita No Pero Pero Si Este Ya Se pudo Acomodar Ahí El centro De salud Vinieron Los ingenieros Y pues Dijeron Que Aquí Se podía Acomodar El centro De salud Y Se empezó A construir Y Desde Entonces Pues Este Ya después Que se hizo La inauguración El primero Del primer Piso Y ya Después Se empezó A gestionar Para que Se hiciera El segundo Piso Y Ahí Ya se Pudieran Este Encamar Pues Este Gente Que 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 Tienen Esa Esa Opción De Que Pueden Encamar Alguien Ahí Entonces Por eso Te decía Yo Que Aquí Antes Le decíamos El agua Blanca Y Lo Desaparecimos El nombre Por La Comisaria De Casaguate Era Agua Blanca Porque Te digo Todos Había Unos Padrones Así Como Decir Aquí Y Estaban Las Covachitas Con Con Agua Que Nacía Nacía Y Allí Nos Sorteamos Con Sartenes Y Nos La Tomábamos Agua Limpiecita En Ese Tiempo Que Querías No No Estaba Contaminado Y Este Y Se Hizo Mira A donde Se Construyó Y El Interrompirlos Y Si Quieren Después Podemos Entrar Pero Es Un Trayecto Corto El Que Hemos Hecho En Este Momento Comisario Amigos Que Nos Acompañan Para Llegar Al Centro De Salud Urbano De La Comunidad De Casaguate El Servicio Se Brinda Las 24 Hora Del Día Si Si Hay Este Hay Este Guardias Sábado Y Domingo También Hay Guardias Ya Tenemos Tenemos El Servicio Dentar El Servicio Este De Medicina General Y Todo Está Muy Bien Equipado Muy bien Atendido Por Los Médicos Y Ya Como Comentaba Hace Rato Este Don José Gama Te Digo Es Un Nos Surtíamos De Agua En Este Tiempo Este Me Acuerdo De Mis Abuelos De Mis Papás Que Cargamos El Agua Para Para Poder Ocuparla Y Venían De De hecho Hasta Venían A Lavar Algunas Personas El Segundo Piso El Segundo Nivel Se Hizo A Base De De Gestiones De Nuestro Comisario En Ese Tiempo Que Era El Señor Miguel Jaimes También Estuvimos Ahí Ya Colaborando Con Él Gestionamos Para Que Ese Segundo Piso Se Llegara Se Construía Estaba En Ese Tiempo El Enseado Mar Jalí Fórez Majur El Presidente Municipal Entonces Se Hizo A Base De Gestión Y De Trabajo De Todos Los Ciudadanos También Como Siempre Hemos Hecho Todo A Trabajo De Todos Los Ciudadanos Como Comentábamos Por Parte De Pa Muy Bien Si Gustan Podemos Pasar A Grabar Un Poco Al Interior Bueno Vamos A Pasar Permítanos No 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 Todos Bienvenidos No Hemos Tenido Mucha Gente Que Ya Estar Con Nosotros Que Ha Llegado Nuevo De Diferentes Comunidades Diferentes Ciudades De De Cuernavaca De Todas Partes Hemos Tenido Gente Que Ha Venido A Radicar A Comunidad Todos Son Bienvenidos Aquí Si O Si Pero Existe Algún Trámite Para Hacerse Ciudadanos De La Comunidad O Simplemente Reportarse Con La Autoridad O Nomás Llegar A Vivir Si Reportarse Para Saber De Que Personas Vienen Pero Si Este Vaya Le Pedimos Nada Más Que Sean Cooperadores Para Nuestra Comunidad También Aparte De Que Hay Personas Que Tienen Algunos Terrenos Algunas Propiedades Aquí Que También Colaboran Con Nosotros Para Todos Los Gastos Que Tenemos En Esta Comunidad Muy Seguimos En La Calle 16 Septiembre Comisario Y La Calle Sigue Al Atache Hasta Souse 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 Y Si Metemos Este Callejón Llegamos Al Atache Y De Aquí Llegamos Al Souse Abajo Pero El Medianos Muy Bien Comisario Tenemos De Poco Tiempo En Este Segundo Video Si Quiere Podemos Ir Otra Parte De Acá Podemos Ir De Acá A Otro Punto Si Vamos A Pasar Acá Vamos A Pasar Con Permiso Aprovechando El Momento Digo Que Tío Juan Está En La Capilla Tiene tiempo Pero Aquí La Comunidad Claro Me Uno De Los Primeros Que Puso El Molino De Mixtamal Aquí En El Valle En Paso Es Su Esposa Mi Tía Petra Gama Era La Que Se Encargaba Y Aquí Eran Colas De Gente Para Moler Y Algunas Conservan Este Molino Ponen Su Eventos Especiales Pues Aquí Vienen A Molero Estos Somos De Los Principales También Años Por Años No Sé Exactamente Cuántos Años Tenga Con Su Molino Pero Uno De Los Primeros Y Hasta La Vez El Único Molino Que Se Conoce Aquí En El Si Y Hay Que Apuntar Yo Primero Y También Y La Primera Tortillería De Su Luego Pero Ya Ves Que Se Necesita Gente Y Todo Eso Pero Pues Él Todavía Pone Mis Tamales Ahí Están Los Casos Estar Rorno Todavía A pesar De Su Edad Pues Él Sigue Chameando Yo Quisiera Comentar A la Gente Don Juanito Pásenle Pásenle Un Poquito Venga Se Quiero Comentar A La Gente Ah Don José Perdón Conjunto Don Juan Les Confunde Perdón Este Ajá Le Quería Comentar A Ustedes Y A La Gente Que Vean Estos Videos Que Estos Molinos Significan Un Avance Muy Importante Para Este Las Personas De Los Antepasados Porque Antes Se Molía En Metate O En Molino Por Lo Tanto Cuando Llegan Estos Molinos Para Nosotros Ahorita Pues Es Un Molino Pero No Cuando Estos Molinos Llegaron Fue Un Salto Fue Avance Fue Una Comodidad Sobre Todo Para Las Damas Y También Los Hombres Que Hidamos En Que Haceres Si Porque Yo Me Acuerdo Que Este Por Ejemplo Mi Mamá En Paz Descanse Hacía Tamales Ella Toda Su Vida Le Ayudó A Mi Papá En Esa Forma Hacía Unos Tamales Bien Sabrosos Los Vendía Del Diario Pero Nosotros En La Noche Amarraban El Molino Aquí En La Mano Y Empezábamos A Y Como Éramos Como Cuatro Hermanos Nos Ponían Unos Cinco Tazas De Nistamada Cada Uno Y Ya Mi Mamá Después Lo Cernía Y Dejaba La Maza Lista Para El Otro Día En La Mañana Hacer Los Tamales Y No Ya Cuando Llegó Esto Del Molino Pues Yo Con Unos Diez Años Íbamos Al Molino Hasta Allá Abajo Guadalupe Con El Nistamal Pero Ya Entonces Ya Mi Mamá Pues Ya Lo Que Hacían Era Más Hacer Las Tortillas Porque Ya Por eso Digo Un avance Tremendo Un avance Bárbaro En Estos Tiempos Cada Pueblo Tiene La Historia De Su Primer Molino Y Casahuatza Aquí Aquí Está La Historia Y Fue El Primer Molino De Actualmente Como Cuatro Tortillerías Entonces Ya Definitivamente La Gente Pues De Alguna Manera Pues Anteriormente Todos Íbamos Al Centro Al Mercado Hacer Nuestras Compras Pues Caminando Y Se Regresaba Uno Caminando Ahora Como Ya Tenemos La Ventaja De Que Hay Mucho Servicio Público Pues Ya Que Va Un No Quiere Uno Caminar Nada A Este Si Son Cien Mientras Los Que Anteriormente Antes De Que Llegara Este Molino Hubo Un Señor Que Compró Un Molino El Papá De Este De Alfredo Olivares Valente Ese Compró Un Molino Pero De Gasolina El Motor Y Este Y Me Acuerdo Que Estaba Duro Y Duro Para Echarlo Andar Jalaba La Banda Así Y Este Y Nos Daba Servicio Nos Daba Servicio Y Allí Fue Donde Comenzamos Nomás Porque Se Le Descomponía Luego Y Pues Ya No Este En Ese Tiempo Tenía Que Saber Alguien De Mecánica Y Eso Pero Ese Molino Duró Poquito Y Luego Vinieron Llegó Este De la Luz Y Este Fue El Efectivo Había Filas En Mi Pueblo Yo recuerdo Ver Molino Y Recuerdo Que Íbamos A Molero Y Nos Formábamos Nos Nos Tocaba Turno Con Las Cobetitas De Esta Malas Gracias Gracias Por Mostrarnos A nuestros Paisanos Chequen Nomás Toda La Oportunidad Que Estamos Teniendo De Venir Acá Entonces Este Vamos A ver Hacia Donde Nos Dirigimos Ahora Podemos Pasar Vamos A Comisario Para Que Nos Acompañe Vamos Comisario A Mostrarle Un Poquito A Las Personas El Interior Del Centro De Salud Urbano De Su Comunidad Buenos Días Con Permiso Disculpen Disculpen Estamos Por Acá De Visita Comisario Mostrándole A la Gente El Centro De Salud Aquí Están Los Consultorios Como Vemos Están Los Médicos Trabajando No Hay Descanso Para Ellos Siempre Trabajando Los Médicos Muy Activos Nos Comentaba Que Hay Servicio De 24 Hora Y Que Estaba Funcionando Normalmente El Noticia Que No Se Da En Todas Las Comunidades Y Sobre Todo El Servicio Que Nos Dan Son Las Personas Muy Buenas Gente Nos Atienden Muy Bien Venimos Con Mucha Confianza Los Médicos Muy Buenos También Cuando Tienen La Medicina Se Nos Da La Medicina Y Las Enfermeras Pues Ni Se Digan Nos Atienden De Lo Más Perfecto Muchísimas Gracias Gracias No Pues Van Ser Envidiados Por Muchas Comunidades Van A Pedir Un Servicio Igual Como El De Casahuates Vamos A Pasar Rival Con Permiso Entonces Como te comentaba Esta fue La primera área que tuvimos Ya de Muchos Años Ya Como te Comenté Hace Rato Con La Fuerza De Gestiones De Ese Momento Que Fue Comisario Miguel Jaimes Esta fue La Que Te Hice Ya Segunda Nivel Donde Ya Se Vida Mejor Servicio A La Gente No Hay Consultorios Aquí Tenemos El área De curaciones Si No se Puede Prender Nada Más Así Si Ah Mira Gracias El área De curaciones Son Este Son Un Poquito Pequeñas Pero Tenemos El Servicio Funcionales Funcionales Si Porque Es Que El Tabaño Lo De Menos Y Vida Del Servicio Como Es Es Suficiente Ya Como Los Médicos Estaban Bien Trabajan Bien Aquí Tenemos También El Área De Salud Ah Si Si Ahí Este Médica Dentista Y La Señora Ya De Que Lado Ya Nos Comentaron Algo Pero Si Que No Había Luguer Aquí Era Una Barranca Más O Menos Si Estaban Los Pozos Pasamos Dos Arribas Que Ya Sigue Grabando Doctor Un Por Si Queremos Ya La Presentaron No 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 Hola Somos Una Página De Radio Que Transmitimos A Través De Facebook Lo Hacemos Para Estados Unidos Y La Gente Que Se Encuentra Allá Nos Pide Visitar Sus Comunidades Hay Gente Que Tiene 15 Años 20 Años Que Se Fue Para Allá Y Le Nace Mucho El Ánimo De Ver De Nuevo Sus Pueblos Generalmente Visitamos Los Centros De Importancia Como Lo Que Es La Iglesia Como La Comisaría Como Las Escuelas Y Aquí Nos Pidieron Que Pasáramos Centro De Salud Cada Lugar Es Diferente Entonces Dice Vamos Al Centro De Salud Para Que Les Comenten Cómo Se Trabaja Ahí Y Les Decía Que Son Afortunados Porque Estuvieron Un Servicio Eficiente Un Servicio Constante Será Porque Están Muy Cerca De La Urbana O Será Porque La Gente Hace Buenas Gestiones Por Todo Eso Entonces Es El Motivo De Que Estamos Por Acá Visitándolos Sí Pasamos Nos va a ser el honor Gracias Doctora Muchas Gracias Doctora Por Acá Andamos Con Este Objetivo Reitero Ellos Pidieron Que Mostráramos El Centro De Salud Realmente Pues Es Un Es Un Orgullo Para Ellos Que Que El Avance Que Se Da En Su Pueblo Y La Gente Que Ve En Estados Unidos Pues Yo Les Comento En El Recorrido Doctora Que Se Han Hecho Muchas Cosas Pero Habrá Cosas Que Faltan Por Hacer ¿No? Sí Sobre Todo El Abastecimiento Y El Mantenimiento De Las Unidades Se Construye Rápido Se Hace El Recurso Y Se Hace Lo Grande Lo Que Se ve Pero Para Seguir Trabajando Necesita Todo Un Mantenimiento Y Este Y Pues Obviamente In Somos Y El Mantenimiento Le Corresponde Muy Activo Se Imagina Sí Es Una Población Yo he estado Solo dos Tengo Ya Veinte Años Trabajando Para La Secretaría De Salud Pero La Verdad Que Es Una Gente Muy Cooperadora Muy Accesible Apoyan Y De Eso Tienen El Éxito De Sus Lugares O sea Porque Hay Gente Muy Hermética Y Nosotros No Podemos Hacer Todo Ni Ellos Tampoco Todo Entonces Debemos Hacer Un Conjunto Y Ellos Hacen Muy Buen Equipo Con 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 Los Doctores Con Ahora Si Con Su Gobierno Que Tienen Con Su Comisario Entonces Por eso Ellos Tienen Buenos Resultados Correcto Es el resultado De lo que han Hecho Entonces Muchas Gracias Mostramos De manera Ligera Porque Seguimos Caminando Muy Bien Muchas Gracias Entonces Este Es El Segundo Nivel A ver Otro Consultorio De El Centro De Salud Urbano De Casaguates Comunidad Pues Ya En El Área Urbana De Nuestro Destino Colonial Taxco De Alarcón Paisanos Somos Afortunados Sé Que Por Medio De Las Cámaras Ustedes Pueden Observar Esto Muy Bien Continuamos Mostrándole A todos Ustedes Ah Mira Ahí Está Cuentan Con Farmacia O sea La Verdad Está No Abastecida Pero Si Está La Farmacia Si Si Habrá Verdad Comisario La Gente De Acá Para Que Tengan Lo Necesario Espacio Suficiente Por Espacio Ya Nada Más El Abastecimiento Dijeron Que Baja Para Aquella Funcionalidad De Todo Gracias Doctor Gracias Con Permiso Pues Paisanos Ya Observaron Ustedes El Segundo Nivel Del Centro De Salud Urbano De Aquí De La Comunidad De Casaguates Comisario Que Siente Usted Cuando Escucha Que Esto Se Da Por La Gestión De Ustedes Y Que La Gente De Aquí Pues Es De Alguna Manera Buena Gestora Con Las Autoridades Municipales Y Con Las Autoridades De Salud Para Que Se logre Todo esto Gracias Con Permiso Compromiso Compromiso Pues Mira Este Es Un Orgullo Para Nosotros Que Reconocen Este Trabajo Como Autoridades Te Digo Ha Pasado Varios Comisarios Que También Ellos Han Hace Su Es Es Hace 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 Comisario Miguel Jaimes Ya Hace 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 Trabajamos Todos Es Un Orgullo Que Nuestros Ciudadanos Sepan Y Nos De Es Es Esa Mención De Hemos Trabajado Siempre Hemos Trabajado Siempre Todos Los Comisarios Hemos Todos La La Que Estamos Aquí Hemos Hidro Comisarios Y Hemos Trabajado Hemos Puesto Nuestro Granito De Arena Para Contribuir Para Que Nuestra Comunidad Crezca Y Se Mantenga Como La Vez Ahorita Es Mucho Es 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 Ciudadanos Como Comisarios Pero Siempre Lo Hemos Hecho Con Un Gran Cariño En Nuestra Comunidad Que Bueno Felicidades Por ello Y La Son Afortunados Porque Ustedes historia no se pierda, que se vaya contando a los hijos, a los nietos, para que sepan los orígenes de su comunidad y sigan con esa misma dinámica de buenos gestores, de buenos coordinadores, de organizarse, para que el pueblo siga avanzando. Podemos terminar aquí el segundo video, tenemos ya un poco más de 20 minutos, podemos terminarlo y preparar el siguiente recorrido. Paisanos, seguimos aquí en Casahuates, ya ustedes conocen la comitiva que nos anda acompañando, habrá más que mostrar, le vamos a grabar yo creo unos 5 videos comisario, si nos siguen acompañando unos 5 videos para los paisanos, este fue el recorrido al Centro de Salud Urbano, ya escucharon y ya vieron ustedes las imágenes que les mostramos y ahora vamos a preparar el siguiente recorrido, gracias por seguirnos acompañando paisanos, sigan con nosotros no me he despedido en mis amigos a mi amor y a mis padres dije adiós a solas lloré no había testigos y mi pena la supo solo Dios y mi pena la supo solo Dios al norte llegué sin un centavo con dolor me aleje de mi país ay si hablar el río bravo que crucé en una vieja raíz que crucé en una vieja raíz